China devuelve la pelota a Estados Unidos publicando a su vez su informe sobre situación de los derechos humanos en el territorio norteamericano, el objeto del contraataque, los informes anuales sobre prácticas de derechos humanos publicados cada año por Estados Unidos donde se relacionan más de 190 países. China es generalmente el país más criticado en estos informes, entre otros aspectos por el uso abusivo de la pena de muerte. La réplica al imperio estadounidense refleja un acto de afirmación propia y pone entera de juicio la coyuntura geopolítica mundial. En las 16 páginas que cuenta el informe, China denuncia lo siguiente. En el año 2009 hubo 4.9 millones de crímenes violentos y 30.000 muertes vinculadas al uso de armas de fuego. Destaca abusos de los agentes de autoridad adentro de Estados Unidos y hacia afuera, uso de la tortura y detenciones ilegales, por ejemplo en la cárcel de Guantanamo. La libertad de prensa denuncia el informe está subordinada a sus intereses nacionales y al gobierno. En cuanto a derechos sociales, existe discriminación racial especialmente hacia los musulmanes. También señala que los inmigrantes viven en un alto nivel de pobreza. Estados Unidos, al mismo tiempo, no ve sus propios problemas. O sea, eso creo que es el propósito de publicar el informe sobre derechos humanos de Estados Unidos. Y ellos siempre utilizan ese tema para meter asuntos internos. Eso es muy claro. Yo no creo que eso es como una pelea ideológica, sino publicar ese informe para que el mundo de otros países conozca la realidad de Estados Unidos. Relativo a los informes publicados por Estados Unidos sobre otros países, parece encarecer de objetividad e imparcialidad. México, país de la impunidad y la violencia extrema del crimen organizado, recibió casi las felicitaciones de Estados Unidos, mientras Venezuela, Bolivia, Ecuador, entre otros, fueron sujetos de agudas criticas. Las reacciones de los países afectados no se dejaron esperar. El gobierno de Estados Unidos, el primer violador de los derechos humanos en este planeta, se llama el gobierno de los Estados Unidos. Y nos atacan a nosotros. Farsantes. Un gobierno del mundo puede pretender hacer un informe para inmiscuirse, juzgar o calificar situaciones de otros estados, de otros países. Un informe, reitero, inadmisible. Nosotros estamos esperando que otras instancias mucho más serias, mucho más de quienes se puede esperar mayor imparcialidad evacúen sus propios informes. Por eso he ordenado a la Cancillería, y no te me olvides Ricardo, hacer también nosotros un informe de la Cancillería del Ecuador sobre la situación de los derechos humanos en Estados Unidos, y denunciar que, por ejemplo, allá hay presos políticos, cinco cubanos, que le hicieron una pantomima, una mamarrachada de juicio, cuando aquí no tenemos ningún preso político, ¿verdad? Que allá existe pena de muerte, que es mayor atentado a los derechos humanos, cuando acá no existe pena de muerte. Que allá existe legalizada la tortura, cuando acá está prohibida la tortura. Son calificaciones que hacen personas ajenas a la realidad nacional, y quién sabe, animados con qué intereses. Marco Aurelio García, asesor del presidente de Brasil Lula da Silva, comentó lo siguiente. Es complicado cuando un país comienza a distribuir certificados de buena conducta como si fuera un organismo multilateral, a menos que tenga una misión civilizadora en el mundo, por lo que deberá dar pruebas. No creo que lo que ocurrió en los últimos años pueda ser una misión civilizadora. Para propiciar el respeto de los derechos humanos en Estados Unidos, Bolivia propone lo siguiente. Habrá que crear una instancia, una instancia a nivel de los países con dignidad, para vigilar la situación de los derechos humanos en los propios Estados Unidos y las consecuencias en términos de derechos humanos de las políticas imperialistas. La mayoría de los países reconocen tener problemas de derechos humanos en su territorio. Lo que rechazan es más bien el papel moralizador de Estados Unidos y los intereses que estén relacionados, económicos, geopolíticos e ideológicos. El surgimiento de nuevas potencias nos pone ante una nueva correlación de fuerzas en el mundo y nos genera una pregunta. El mundo ante una nueva guerra fría.